El emblema, al igual que el centro histórico, es una renovación del punto cero. Entonces, en este sentido, nosotros estamos aquí generando un mosaico y un nuevo escudo, nuevo escudo refrescando también la imagen, al igual que lo está haciendo nuestro centro histórico. Es bastante importante recalcar que antes era un espacio bastante pequeño, que no se notaba mucho, y pues ahora abarca todo el ancho de la calle. Este mosaico pues representa colores vivos, dando a entender como que es el nacimiento de la ciudad, el sol, digamos, en este sentido. Entonces, es como tanto el sol nace para darnos la luz nosotros, también aquí este mosaico representa esa rueda que está alrededor del escudo, propiamente esos colores amarillos, pues representa también esa solemnidad del sol. En este caso, pues también el detalle en sí mismo es un escudo renovado, al igual que el lema de la Alcaldía de San Salvador y el centro histórico. Es un escudo hecho en bronce, directamente anclado a través de acero inoxidable. El kilómetro cero, pues, es el origen de todas las medidas cartesianas que se dan aquí en el país. Aquí es donde se comienza desde el punto donde inicia todas las coordenadas del país a medirse. Digamos, ya ustedes tienen, pues, mediciones topográficas o mediciones geográficas. Pues, en este sentido, este es el origen de todo el desarrollo de esas medidas de la ciudad y de todo el país. Esto también es parte de todos los proyectos que se han estado ejecutando como parte de la revitalización. Renovarlo para nosotros era importantísimo también. Ahora ya tiene la gente un espacio para venir a tomarse las fotos, para venir también a conocer la historia y que este es el origen de todas las medidas de la ciudad.